Buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de CryptoCars World Y bueno, os vengo a enseñar el apartado Staking, ¿vale? Tenemos Staking, como veis yo ya he metido mis cards Y bueno, hay gente que no le sale aquí sus tokens, ¿vale? Y no le deja meterlo a Stake y demás Y no le deja hacer click en Approve Para eso chicos, tenéis que quitaros lo que viene siendo la Wallet de Mornsteinfinite De hecho, si no la tenéis todavía, bueno, en el video anterior os enseño a cómo ponerla Y hay conflicto entre esta Wallet y CryptoCars, ¿vale? Imagino que lo arreglarán en el futuro, pero bueno Si queréis meter aquí tokens a Stake y no os deja porque es un bug Pues tenéis que quitar simplemente la Wallet y ya estaría, ¿vale? Ese es el único error Y bueno, como vemos ya tenemos aquí el Staking, ¿no? Es la otra noticia, el Staking de CryptoCars World Y bueno, pues yo que sé, está guay, ¿no? Aquí vemos lo que vamos generando Aquí la cantidad que hemos metido El APR que tenemos y se queda bloqueado 7 días A los 7 días ya podríamos retirar lo que vienen siendo nuestros tokens Poquito más chicos, la verdad es que el proyecto tiene buena pinta Próximamente voy a traer un video hablando un poquito sobre él Qué me parece y demás y qué proyección a futuro le veo Y poquito más chicos, simplemente quería traer esta noticia Nos vemos en el siguiente video Chao